Pero te vamos a presentar, para que amplíes tu capacidad y tu imaginación, una vivienda en cartón. Ah, muy bien. Hablamos con la gente de Coahilaciones, ese producto de celulosa, a partir del papel reciclado. Bueno, atención, ¿por qué no imaginar una vivienda de cartón? Bickel House es una eco-casa modular construida con cartón corrugado, muy fácil de transportar y que se instala en un solo día. Está construida usando grandes rollos de cartón corrugado, pegados en capas con un pegamento ecológico y envueltos 24 veces por un molde que la forma de la casa. De esta forma, se crea una estructura sostenible, resistente y aislada térmicamente. La parte externa se sella con un recubrimiento resistente al agua. La casa permite personalizarla utilizando distintos materiales, así como los tamaños de las ventanas y los colores de las terminaciones. Las casas se construyen con segmentos de 1,2 metros de profundidad, de manera que los diseños pueden ser muy flexibles para adaptarse a las distintas necesidades del mercado. ¡Suscríbete al canal!